Palo, palo, palo Te voy a dar con el palo Para que sepas que yo tengo un palo Te voy a dar con el palo Hey mami si te portas mal Con el palo te voy a castigar Hey mami si te portas mal Con el palo te voy a castigar Porque tú sabes que mi palo es una bomba Ya tú sabes que mi palo es una bomba Porque tú sabes que mi palo es una bomba Ya tú sabes que mi palo es una bomba Mi palo, tú lo sabes bien que yo tengo mi palo Hagan un relaco que yo tengo el palo Mueve la cintura que yo tengo un palo Brinca y salta que yo tengo un palo Mueve las caderas que yo tengo un palo Alza la mano que yo tengo un palo Tú lo sabes bien que yo tengo mi palo Y no es un palo de mano, de aguacate, ni de mamey Es un palo de coco, pero no de los cocodrilos ¡Cocodrilo! Te gusta, te gusta, te gusta Yo sé que te gusta Te encanta Yo sé que te encanta La gozas Yo sé que la gozas La sientes Yo sé que la sientes La añoras Yo sé que la añoras La pibes Yo sé que la pibes Te agrada Yo sé que te agrada Te gusta Ponme la música Música Y a gozar todo el mundo Con los cocodrilos Hoy les voy a despedir Antes de poder morir A los que quieran oír A los que quieran oír ¡Qué espantosa es! ¡Qué espantosa es! ¡Qué espantosa es una cruda! Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Está saliendo de dragón Se te quema la garganta Y por si esto fuera poco Llega tu vieja y te regala Ahora viejo barrigón Ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres te filón Que te cure yo la panza Porque ya tu menudito Si no estamos en bonanza Todos te echas en alcohol La quisera no me alcanza Eso dice la vieja Ay, Diosito, si borracho Te ofendí Con la goma me sales creyendo Hoy les quiero sugerir Si se quieren divertir En uno que otro chupadero Para que salga más barato Cuando más pescado estoy Voy al tumbo allá en los planes El charrúa y la cajuta Las carnitas y el aloa Con chalito y la curva Además mencionaré Uno de muchos plumajes Que por cierto ya cerraron Pues había libertinata Y se llevaron muchas zorras Pero eran muy ponedoras Era la salsa y amaba Me acuerdo, me acuerdo La licuadora Había pleito a toda hora Qué relajo que este bonito se ponía Ay, Diosito, si borracho Te ofendí Con la cruda mesa despediendo Señoras y señores Damas y caballeros Y con ustedes La mujer más controversial Laura en América Y un saludo de la comodilada A tu el salvador Señorita Laura Señorita Laura Señorita Laura Señorita Laura El que no llora no ama Señorita Laura Señorita Laura El que no llora no ama Bienvenido a quien lo ama Hoy el que no llora no ama Oiga señorita Laura Yo soy una desgraciada Mi marido que me fue A vivir con la empleada Qué belleza Que fue el marido de la señora Yo me marché con la criada Pues me pareció muy bella Ayer como hace tiempo Yo tuve un hijo con ella Ah, entonces ¿Qué pasa el hijo de ella? Yo no quiero a mi mamá Porque aún no me trae enero Cuando llegué de la escuela Estaba con el dinero Increíble Que pasa el dinero Yo me acordaba con ella Para defender mi hombría Antes de ser la empleada Que ella era la amante mía ¡Oh Dios! Que pase la descarada de la empleada Yo dejo a este desgraciado Mi querida señorita Pues este indefenderado ¡Abúsa de mi abuelita! ¡No puedo creerlo! ¡Que pase la abuela! Estoy muy agradecida La he pasado mucha brocho Este jovencito hace Lo que no puede mi esposo ¡Ja, ja, ja! ¡Patricio! Ahora que pase el marido de la abuela A mí eso no me interesa Lo loca que es esta viejita Sabiendo que soy feliz Durmiendo con mi burrita ¿Cómo? Durmiendo con una burra Llevo de generoso ¡Que pase la burra! Tiene que sacárselo pero no por encima mío, por favor Señorita Laura, señorita Laura El que no llora no va a más Señorita Laura, señorita Laura El que no llora no va a más No me hables, no me hables No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Yo no sé si dejarte de lado O fingir que me voy por no verte Si total ya conoces mis fallos Y al final me tendrás a ti fuerte Y no me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intentes mentir Pues saber qué tiene de malo Querer y cómo estoy queriéndote Si un día comías en mi mano Porque hoy no me hables, no me hables Porque hoy no es de reconocerlo Y no me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir Y no me hables, no me hables así Los cocodrilos Y usted siempre improvisa Toma cola toda prisa Quiere a sus hijos y pega a su mujer Este corrido es para usted Es de un hombre macho Macho hecho ya derecho Con mucho pelo en el cocho Y salado jamás no poder Pues lo macho se le vuelve contra él Hoy le estamos contando El corrido de la cama No le estamos callaneando Ya que este es un corrido serio Lamentamos por censura No meterle lo de mereo Se llamaba Ludo, Bicua, Belaseño, Petro, Nilo, Oliverio, Octavio, Gerson, Evaristo, Duncan, William, Marlon, Marvino, Agapito, Belarmino, Macedonio, Juventino, Wenceslao, Caledonio, Aureliano, Murcio, Mauro, Fabriciano, Illa, Lucio, Emenigildo, Soy Locleto Y de cariño le decían Beto Aunque nunca sufría de olvido Nunca se le supo El juez y el juez y el juez y el cura ya se habían ido Como el papel no fue firmado Como el papel no fue firmado No quedo de otra que vivirá repuntado Ludo, Bicua, Belaseño, Petro, Nilo, Oliverio, Octavio, Gerson, Evaristo, Duncan, William, Marlon, Marvino, Agapito, Belarmino, Macedonio, Juventino, Wenceslao, Caledonio, Aureliano, Murcio, Mauro, Fabriciano, Illa, Lucio, Emenigildo, Soy Locleto La luna de miel le planteaba un reto No era que no se sintiera pispiret Sino que el presupuesto era indiscreto Como no tenía para el Ritz Alquilaron en el mesón de una suite Como estaban bien picados Se dedicaron Y un solo alma amado Por desgracia la Lola era curiosa Metió la pata preguntándole una cosa ¿Perdona? Le digo si me meto ¿Pero cuál es tu nombre completo? Beto ya no hizo ni el mandado Explicando el día en que lo bautizaron Como su mamá ignoraba al padre Le puso un nombre De todos los probables Ludo, Bicua, Belaseño, Petro, Nilo, Oliverio, Octavio De todos los personos, Emane, Torunca, Willis Y va a quedar con los cocodrilos Que si estoy loco, estoy loco por ti Es por si estoy loco, estoy loco por ti Es porque te quiero, te quiero para mí Que si estoy loco, estoy loco por ti Es porque te quiero, te quiero para mí Y me preguntan todos mis amigos ¿Por qué no te gustan otras? Y me preguntan todos mis amigos ¿Cómo no te gustan otros? Es por tu conciencia que más te quiero Es por tu conciencia que más te adoro Es por tu conciencia que más te adoro Como la vaca, el auto Óyeme y por qué no te falta la cabecita, mi amor Cuando me casé con ovejas, con ovejas, con el marito Un lindo regalo me tenía, me trajo un hermoso pajarito Pa' que me cantara noche y día Me trajo un hermoso pajarito, pa' que me cantara noche y día De la noche a la mañana el pajarito se cansó Y no fue una cosa rara, yo no sé qué le pasó Como ya no tiene ganas, la comida la dejó Cajarito que lo pica, pa' que se lo quiero yo Por eso yo le digo así, así, cada rato le he escrito así, así Levanta la cabecita, así, así, y le mueve la bolita, así, así Pica pajarito, pajarito, pica 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 pajarito, tu comida tengo lista Pica pajarito, pajarito, pica pica Y no te la come, se la come cualquierita Pica pajarito, pajarito, pica pica De lo que te pasa, levanta la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica pica No dejes con nada que se muera la cosita Pica pica, pica pica, pica pica Y que síguele, pica 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 Y que vuela le pica, pica 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 pica, pica pica Y que síguele, pica 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 pica, pica pica Y vuela le doy amor Pajarito, le levanta la cabecita Pajarito, pajarito Señor, saquese el toco del bolsillo ¿Qué me estás viendo? Señor, saquese el toco del bolsillo ¿Qué me estás viendo? ¿Qué me estás viendo? ¿Qué me estás viendo? Cuando bailamos pegado Mi mamá me está mirando Me hace huecas con la boca Me hace señas con las manos Pa' que no baila pegado Señor, saquese el toco del bolsillo ¿Qué me estás viendo? ¿Qué me estás viendo? Cuando bailamos pegado Mi mamá me está mirando Me hace huecas con la boca Me hace señas con las manos Pa' que no baila pegado ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Sí, señor? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cómo no? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cómo no? Y sigue el sabor Que rico, que rico, que rico Y pa' que la gocen Los cocodidos No me diga, señor, que usted no carga Por esta noche su foco Si yo se lo estoy sintiendo ¿Por qué no se lo saca? Pa' que todas se lo vean Se les quite la malicia Y sepan que nada pasa No me diga, señor, que usted no carga Por esta noche su foco Si yo se lo estoy sintiendo ¿Por qué no se lo saca? Pa' que todas se lo vean Se les quite la malicia Y sepan que nada pasa ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco Si esta noche no traje el foco Oiga me hicis Y como se me hace el gusano Ay, ay, ay Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ay, ay, ay Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano ¡Cocodinos! ¡Wow! Ay, qué bello y sensual Eres mi amor ¿Por qué me miras? Ah, ¿por qué me miras? Ah, ¿por qué me miras? Así Mientras me diste sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los lados Ni me insinuyes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Si yo que te deseo a morir Que importe Esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento Pero me arrepiento En el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos De hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué rico Y qué sabor Y pa' que la gocen Los cocodrilos Los cocodrilos Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con fremecí Mis ojos Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Y como dice Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida